El Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, se mostró flexible con vendedores ambulantes que solicitaron espacios en el centro de la ciudad, esto para apoyarlos económicamente mientras transcurre el mes de diciembre, así lo informó el Jefe de Inspectores de Comercio. Hemos estado permanentemente con los operativos, no vemos el 24, 25, todos los días estamos nosotros directamente acudiendo a algunos llamados que nos hacen vía telefónica a la oficina, de vendedores que están estorbando tanto ambulantes como vendedores establecidos que sacan su mercancía. Hubo una flexibilidad para todas las madres solteras y las personas de la tercera edad, de cierta manera, pero ahorita ya vuelve a la normalidad todo, ya estamos regulando todo, ahorita tengo gente tanto en el mercado Coatzacoalcos como en el Morelos y andamos avenida Malecón, jirafas y todo, viendo que ya se hayan retirado los vendedores. Por otra parte, Carrizales Huerta informó de un caso de decomiso de cohetes a una pareja de comerciantes del centro de la ciudad, que derivó en que el inspector de comercios levantara una denuncia penal en contra de los vendedores, ya que presuntamente lo amenazaron e insultaron. Cabe señalar que está prohibido vender pirotecnia en lugares no establecidos. ¿Cómo vinimos nosotros a levantar un acta administrativa por el decomiso que se hizo de una mercancía de cohetes, y a ponerlos a disposición de la autoridad competente? El problema no es la cantidad, sino es el lugar donde lo están vendiendo, que es el centro de esta ciudad. Entonces, de manera preventiva, nos estamos coordinando con Protección Civil, ¿verdad? Me tocó ver a las personas y se hizo el decomiso correspondiente, así como de la mercancía, como de un celular por estarnos grabando y estarnos amenazando a nosotros. ¿Es un único caso? Es el único caso, ¿no? Todos los vendedores han atendido el llamado, siempre los invitamos, ¿verdad?, que se retienen, los hemos enviado a otras colonias, y siempre se ha realizado de una forma pacífica y con respeto a los derechos humanos.